Estamos listos para escuchar rock'n'roll Estamos listos para otro programa más Con Sonia Funes en la conducción Un par de horas tu cabeza va a estallar Un par de horas tu cabeza va a estallar A casa de mi yo me cienes años te nacido yo Aunque viene la nación Un minuto de las estrellas lleno Yo soy, soy patrón, estoy en la broma El sol no se hace que igual va a llegar Volviendo, 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 volviendo ¿No fuiste a ver al Colombiano? Lo tuve en la broma, ¿me lo trajiste vos? Tenés razón, ¿te gustó qué música que haces? Está bueno, fue divertida Es colombiano, vas haciendo un bloque argentino Esa chabona vive acá hace 10, 11 años ya Ah, bastante, se arrancó Sí, sí, y en realidad ese vino de paseo acá, con el primo Y le gustó el país y todo Ya que vuelve a Bogotá, era amante de Chale García, de Spinetta, de Fito, de Cortázar, de Borges De mucha literatura, música, de mucho ahorita la Argentina Cuando vino acá conoció 3, 4 corteñas ¡Oh! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja!